Hola, mi nombre es José Hernández. Bueno, vamos a abordar el tema del neoliberalismo versus el neo-kinesianismo. En este caso, vamos a abordar el conflicto que se produce entre estas dos miradas dentro del capitalismo, de estas dos políticas económicas que están dentro del capitalismo y que le permiten a los gobiernos cómo orientarse económicamente. Son dos miradas dentro del capitalismo que buscan establecer cuáles serían las prioridades para los gobiernos y cuáles son las mejores decisiones que pueden tomar en el contexto del funcionamiento económico. Por ello, son dos propuestas que se han realizado y que han convivido durante todo el siglo XX, es decir, del 1900 a 1999, y lo que llevamos del siglo XXI. Este tema del neoliberalismo versus el neo-kinesianismo es un tema que tiene que ver con el objetivo de aprendizaje 08, que es investigar desafíos actuales que enfrentan distintas economías. La habilidad que vamos a pretender hacer dentro de la ruta de aprendizaje, que va a ir agregada junto a este video, es la de interpretar, evaluar las validez de las propias interpretaciones sobre los acontecimientos. Ustedes digan cuáles son sus propias interpretaciones y evalúen si son válidas o no son válidas. Y el OAT que vamos a trabajar es el del sentido social, el cual se va a ver reflejado en una actividad que van a hacer en la ruta de aprendizaje. Vemos acá que para partir con esto tenemos que conocer dos conceptos importantes. El primero es el keynesianismo. El keynesianismo es una medida de política económica. Y esa forma de política económica, esa política económica, tiene un origen en el siglo XX. Aquí, como se indica, el pensamiento de los keynesianos está basado en el hecho de que la economía no se regula por sí sola. La economía puede ser libre, pero no va a regularse por sí sola para beneficio de la sociedad. Es necesario estar en ella, estar en la economía. No es necesario, eso no implica planificación de todos los aspectos de la vida, pero sí implica una planificación mínima de la economía. Y esa planificación implica que el gobierno se meta en la economía, que ingrese en el sistema económico a través de una presencia por medio de estímulos. Entonces, la idea del keynesianismo es luchar contra el mercado libre, porque en el mercado libre se producen ciertos efectos, ciertas consecuencias que tienen que ver con elementos negativos dentro del mercado libre. Bien, eso son la inestabilidad, corrupción, monopolios, colusiones. Entonces, todo eso va derivando en una serie de consecuencias negativas y entre medio de las crisis económicas. Dado que la economía libre va a quedar plagada de este tipo de problemas, es necesario que el gobierno esté presente y no ausente para que pueda apoyar a la población. Entonces, lo que se indica es que no se niega los problemas de la economía, pero sí se apoya el hecho de que el gobierno esté presente en la economía apoyando, moviendo la mecánica de la economía. Contrario a lo que pedía el liberalismo, que era la mayor posible ausencia del gobierno sobre la economía. Entonces, el keynesianismo propone que el gobierno esté dentro de la economía, esté dentro del mecanismo de la economía. Esa es la propuesta del keynesianismo. Entonces, el keynesianismo propone que el gobierno apoye a la población afectada por crisis por medio de, primero, subsidios a las empresas y bancos. Es decir, la idea es que si hay una crisis económica, el gobierno lo ponga, saque dinero de su bolsillo y lo ponga en las empresas y en los bancos, con el objetivo de evitar que estos quiebren. Porque si se quiebran, se produce desempleo y se produce inflación. Además de eso, si hay desempleo, habrán subsidios para los cesantes, para que puedan mantenerse con vida esas personas, para que no recurran a medios violentos para sobrevivir. Y así, con este apoyo a los cesantes, se va a permitir que ellos subsistan. Además, los subsidios en servicios, como en salud o en educación, una población mejor preparada, educativamente, tiene un mejor rendimiento, tanto económico como cultural. Una mejor propuesta cultural, una mejor vida. Y, por otro lado, si se subsidia los servicios de salud, la población va a tener una mejor salud y va a tener una mejor forma de vivir, una mejor experiencia de vida. Y, por lo tanto, van a ser beneficiados con el apoyo de los gobiernos. Además de ello, se propone el fomento a la industrialización. Es decir, que los gobiernos apoyen al crecimiento, al surgimiento y crecimiento de empresas, de industrias, con el objetivo de ayudar a la producción. Y, así, luchar contra la inflación producto de las casas de producto. A causa de la escasez de producto. Y, también, el fomento al consumo para mantener el flujo de la economía. Tanto el fomento a la industrialización como el fomento al consumo son importantes. Si usted hace que una persona esté trabajando en una industria que fue creada por el gobierno, va a hacer que esa persona tenga dinero para gastar. Y, ese dinero para gastar va a alimentar a un comerciante, va a alimentar a un pequeño empresario y va a hacer que el negocio de ese pequeño empresario surja. De tal manera que se va a crear un efecto consecutivo en el que hay un apoyo del gobierno a las personas y esas personas consumen. Y, esas empresas a las que les son compradas los productos generan más empleo y más productos. Y, por ello mismo, al generarse más empleo, se reduce el desempleo. Y, por otro lado, si aumenta la cantidad de productos, se reduce el precio de los productos y, por lo tanto, se disminuye la inflación. Entonces, ese es el esquema. La idea es que el gobierno apoya a la población, tanto en momentos de crisis como posteriormente. Se va a ver. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que este sistema va a tener un problema en el tercer cuarto del siglo XX. Y tenemos el problema que la expresión histórica del kinesianismo llega a un punto en el que ya el gobierno no tiene más dinero para aplicar a la población. Por lo tanto, quedan dos opciones. Una, dejar de realizar el gasto fiscal, el gasto gobierno, es decir, que uno dice ya no voy a gastar más en educación, no voy a gastar más en salud, no voy a gastar más en apoyo a los desempleados, no voy a gastar más en apoyo a la empresa ni a los bancos y voy a concentrarme en tratar de ahorrar el dinero porque ya no me queda dinero. O la otra opción que tiene el gobierno es, por ejemplo, antes de ello, imaginen que al gobierno se le ocurre decir que no va a apoyar más el trabajo. Ahí vemos como unos manifestantes están frente a la policía porque están manifestando el deseo de que sean apoyados por el gobierno. Bueno, los apoyos que siempre han tenido ahora se los van a quitar y ellos están ahí manifestando que no puede ser esto, que no puede ser, por ejemplo, que en una época de educación gratuita, ahora tengamos que tener educación pagada. O en una salud gratuita, ahora tenemos que tener una salud pagada. O en un apoyo a los desempleados, ahora no hay apoyo a los desempleados. O en un apoyo a los sindicatos, ahora no hay apoyo a los sindicatos. Entonces tenemos ahí un ejemplo de qué ocurriría si se toma la idea de dejar de alisar el gasto fiscal. La otra opción es pedirle al Banco Central que imprima más dinero para sustentar el gasto público. Como el gobierno ya no tiene más dinero en su reserva o no puede trasladar dinero de cierto lugar a otro lugar, solamente le queda la opción de imprimir dinero. Para concretar esto, el gobierno tiene que ir al Banco Central e indicar por ley que se va a imprimir más dinero. Entonces, por ley, el gobierno establece que se necesitan 6.000 millones de pesos para que funcione un proyecto. Entonces el Banco Central imprime los 6.000 millones de pesos y los pone en el bolsillo del gobierno. Y el gobierno va a ir a distribuir entre las personas que van a ser contratadas, las que les van a pagar, etc. Por lo tanto, ese dinero ingresa al mercado. Y eso va provocando ciertos problemas. Ese es el problema con el sistema del keynesianismo en su momento histórico, cuando se aplicó. Que los gobiernos tenían que decidir entre ser muy impopulares, pero cortar los programas de apoyo social, o seguir siendo popular, asegurar la reelección, a costa de tener que llevar a cabo esos programas con dinero recién impreso. Ahí está un momento de impresión de dinero. Entonces, la mayoría de los gobiernos keynesianos terminaron por estirar el problema imprimiendo dinero, o pidiendo préstamo a los bancos, al FMI, al Banco Mundial, o pidiéndole préstamo a accionistas, o vendiendo bonos. Un bono es cuando un gobierno va y le dice a la gente que le preste dinero y el gobierno se compromete a pagarle a la gente ese préstamo. Todo eso hicieron que el gobierno, la mayoría de los gobiernos tomaron decisiones de imprimir dinero, pedir préstamo, etc. Eso provocó, en primer lugar, que como se ingresara dinero al mercado, se provocara más inflación. Y, por otro lado, se generó una deuda fiscal, porque el gobierno o había conseguido el dinero imprimiendo dinero, o había pedido préstamos que finalmente no podría pagar. Entonces, esos problemas que ya existían de inflación y deuda fiscal, se ven agravados por la crisis del petróleo de 1972. Eso marcaría ya el fin del sistema de bienestar, porque fue una crisis interna gubernamental, que estaba afectando a la economía, que estaba provocando problemas. Y esos problemas no tuvieron solución en ese momento. Por lo tanto, los gobiernos se encontraban contra la espada de la pared. La otra opción era la anarquía, o que surgieran candidatos presidenciales que llevaran el socialismo, o que hubiese una revolución socialista o comunista, o que hubiese una dictadura de derechas, una dictadura militar, etc. Esas eran las soluciones, considerando que el sistema de bienestar estaba rompiéndose en pedazos. ¿Cuál fue la solución al problema? Primero, un candidato de presidente que prometa acabar con la educación gratuita, con el apoyo a la salud, con el subsidio a los desempleados, con el apoyo a los pobres, tendría muy pocas probabilidades de salir electo. Eso ya se entiende. O sea, la gente no va a estar muy de acuerdo con que haya un candidato que le diga que va a acabar con la educación gratuita. Lo más probable es que no voten por él. Por ello, el primer escenario político en el que se aplicó una solución fue la economía chilena, durante la junta militar, dirigida por Augusto Pinochet. Aquí, Augusto Pinochet, con su dictadura, podía aplicar el modelo, podía vender las empresas públicas, podía deshacerse los gastos públicos, podía reducir la deuda fiscal, podía controlar el Banco Central e impedirle que imprimiera dinero. Impedir que imprimiera dinero. Y eso era algo que se podía hacer porque el gobierno tenía todo el poder. No había un parlamento, no había un senado de oposición bloqueándole las leyes, no había una junta de inversionistas que dijeran que no, que esto no se podía hacer. No. El Pinochet y la junta militar tenían todo el poder para hacerlo. Y por lo tanto, era el mejor escenario para aplicarse esta nueva medida, porque ya que por vía democrática nadie iba a votar por alguien que iba a acabar con la gratuita y la educación, entonces la otra alternativa es que se aplicara dentro de una dictadura y eso fuera un experimento para saber cómo resultaba. La propuesta se conoce como neoliberalismo. Monetarismo en otros casos, pero la propuesta se conoce coloquialmente como neoliberalismo. Y ahí tenemos a los integrantes de la junta militar. De izquierda a derecha, Augusto Penichet, José Torío Merino, Gustavo Lig y César Mendoza. Pero el tema es que ellos con todo el poder podían aplicar esto. Neoliberalismo. La propuesta originalmente viene desde la época de los 30 y es originada por Freddy Hayek. Y la exposición que tuvo esto fue continuada por Milton Friedman. Esta propuesta tuvo resultados positivos. Las medidas eran simples, para que se entienda. Acá está Milton Friedman. Él va a ganar el premio Nobel por la mayoría de las propuestas que va a hacer. Dejar al gobierno lo más alejado de la economía. Es decir, que el gobierno intervenga lo menos posible porque cuando el gobierno interviene, distorsiona la economía. Para Milton Friedman, fue alguien que atestiguó en su tiempo cómo empresas que eran del gobierno y tenían muchas pérdidas de dinero, el gobierno sacaba dinero de los ahorros para apoyar a estas empresas y mantenerlas con vida. Era la idea del keynesenismo apoyar a las empresas, mantenerlas con vida. Pero para Milton Friedman eso es un desperdicio de dinero. Para Hayek es un desperdicio de dinero porque se está ocupando dinero en algo que no tiene futuro, en algo que no tiene éxito. El origen de la empresa es que tenga éxito y si fracasa, se reconstruye haciendo alguna otra cosa, cambiando de rubro. Pero mantener viva una empresa que tiene pérdida es desperdiciar el dinero. Por eso cada vez que el gobierno se mete a apoyar a empresas, lo que está haciendo es distorsionando a la economía. Inevitablemente la va a romper. La va a romper con la inflación que genera inyectar dinero a estas empresas o la va a romper a través de la creación de una empresa que está produciendo productos que no son rentables y por lo tanto está agregando productos que no son consumibles o que van a generar una baja en los precios, etc. Entonces, la idea es que el gobierno deje y se esté lo más alejado de la economía porque no la va a poder controlar. Lo otro es disminuir al máximo los gastos fiscales. Porque mientras más dinero gasta el gobierno, en primer lugar, más endeudado queda, con menos ahorro queda y por otro lado, más inflación provoca. Por lo tanto, mientras menos se meta en el mercado y mientras menos gaste, mucho mejor porque es menor la intervención y distorsión que provoca en el mercado. No intervenir en lo que más se pudiera en la economía para no distorsionarlo. Buscar mantener un ahorro constante con el fin de solo auxiliar en momentos de crisis graves. El costo de aplicar el neoliberalismo significó la privatización de empresas estatales. Es decir, el gobierno tenía cierta empresa a la que mantenía con vida. El Milton Friedman apoyaba que esta empresa fuera vendida a privados y que los privados se encargaran de mantener esta empresa. Y si los privados no podían mantenerla, esa empresa debía morir. Pero no tenía que ser una empresa mantenida porque eso significaba una inyección de dinero que provocaba inflación y que distorsionaba el mercado. Y además de eso, se propone la eliminación de programas de subsidio y abandono de controlar el Banco Central. Es decir, la idea es que el gobierno no se meta con el Banco Central porque si se mete y le pide imprimir dinero genera inflación y distorsión y problemas en el mercado. Estas son las propuestas. Y como se ve, este es el neoliberalismo que va a tomarse para aplicarse aquí en Chile. Las propuestas parecen lógicas, así como parece lógica la del kinesianismo, también parece lógica la del neoliberalismo. Y lo que se ve es que, primero, el liberalismo durante los años 80. En Chile tuvo un éxito relativo, por supongo, entre comillas, el liberalismo porque se tuvo un beneficio o un crecimiento económico a fines de los 70 que va a ser aplastado después en el 82 y 83 por una crisis mundial y que afecta muy fuertemente a Chile. Entonces, este crecimiento que ven en Chile entre el año 74, 75, 78, 79 y le sirve a los países para comprender que el neoliberalismo estaba siendo exitoso y, por lo tanto, a esos países que ya estaban en crisis económica por causa del kinesianismo, de los gastos públicos, de la inflación apareció esta alternativa que se estaba haciendo en Chile y dijeron, esta puede ser la salvación. Aquí podemos encontrar un modelo que se mantenga dentro del capitalismo y que nos puede servir para recuperar a nuestros países. Por eso mismo, ahí tenemos a Margaret Thatcher arriba, primer ministro de Inglaterra que va a aplicar estas medidas para tratar de salvar la economía de Inglaterra y eso implicaba luchar contra los subsidios, luchar contra los programas de ayuda económica, contra los problemas sociales e implicaba también enfrentarse a los que iban a protestar en busca de la recuperación de estos programas de ayuda social, de los subsidios y por eso es que Margaret Thatcher es vista como una implantadora del modelo neoliberal que va a luchar contra los sindicatos y va a ser muy polémica su gobierno. Y abajo tenemos a Ronald Reagan que en Estados Unidos comienza a hacer la transformación del modelo keynesiano al modelo neoliberal. A pesar de que esto significa un aumento del desempleo y sufrimiento de las personas en corto plazo, en el corto plazo significa un mejoramiento de la economía y disminución de la inflación. Esto es súper importante cuando se evalúen los efectos del neoliberalismo porque se habla de corto plazo y de largo plazo. En el corto plazo puede ser una debacle, puede ser terrible que le corten la educación a una persona porque al principio era gratuita en un sistema keynesiano y ahora en el neoliberalismo es privada. Es terrible que le corten el empleo a una persona que tiene un subsidio, por ejemplo de empleo, que le corten ese programa y que lo dejen sin nada después. En el corto plazo es un shock, es un golpe, es una desolación para la gente pobre. Pero los gobernantes están pensando en el largo plazo. En el corto plazo estos son problemas graves, sufrimiento, hambre, etcétera, desempleo, ruina, miseria. Pero en el largo plazo va a significar la supervivencia del gobierno. Va a significar la sobrevivencia de la economía. En el largo plazo lo que importa es que el gobierno sobreviva porque si el gobierno cae se produce un caos y aparece un gobierno socialista o comunista o un gobierno o una anarquía o un afraccionamiento del gobierno o una invasión o etcétera. Lo importante para el neoliberal es que la economía se mantenga viva pero lo más importante es que el gobierno sea estable. Porque la inestabilidad asusta a los inversionistas. En cambio si el gobierno es estable lo cierto es que va a haber un problema a corto plazo en el que la gente va a sufrir pero en el largo plazo va a tener un gobierno estable que va a hacer que los inversionistas prefieran este gobierno estable y se establezcan en el país creando empresas, generando empleo, etcétera. Es el pensamiento neoliberal durante los 80 y los 90. Esa es la esperanza neoliberal. La estabilidad económica facilitó el establecimiento de empresas las cuales aumentaron el número de propiedades. Insisto, esta es la visión que se tiene en los 80 y los 90 del modelo neoliberal. Es una salvación para el colapso del gobierno keynesiano que estaba hasta el tope con inflación y con deuda pública. Esta forma fue vista como una forma la forma neoliberal es vista como una forma de salvación de este modelo desde el modelo keynesiano para tratar de mantener con vida al gobierno y el gobierno en el largo plazo podrá entonces obtener beneficios que le van a permitir apoyar pero se tiene que deshacer de los programas sociales. Para los neoliberales lo importante es generar la estabilidad económica y la estabilidad económica le va a permitir que las empresas lleguen a realizar inversiones dentro de su país. Neoliberalismo a fines de la década de los 90. Ya vamos a abordar fines de la década de los 90. Vemos que ya fue una solución durante los 80 y los 90. Vamos a ver qué pasa a fines de los 90. El neoliberalismo ya dicen liberalismo pero ya se entiende que el neoliberalismo provocó o sea generó que muchas empresas llegaran a los países que eran estables y como eran estables porque no estaban generando inflación por inyección de dinero o no estaban en inestabilidad económica por causa de los gastos fiscales como eran estables estos países neoliberales obtuvieron obtuvieron el apoyo perdón generaron la atracción para que empresas se establecieran en esos países y así estuviesen generando empleo eso es lo que pasaba en los países neoliberales sin embargo llegaban empresas crecían los empresarios y a otros empresarios que ya estaban establecidos generaban más dinero pero en el otro lado la gente era más pobre porque el apoyo estatal que antes recibían ya no recibían y la gente que estaba sin empleo se desesperaban sin el empleo el cambio de la economía fue beneficiando al empresario fue beneficiando la creación de empresas pero eso no se tradujo en un aseguramiento para toda la gente hubo más gente ahora desempleada y sobre todo con la mecanización de la producción se despidió más gente ya había máquinas que hacían el trabajo de 10 personas o de 5 personas entonces eso generó que hubiesen más empresas mecanizadas y a su vez más obreros desempleados a fines de la década del 90 se produjo una crisis económica que afectó fuertemente a China la crisis asiática entonces cuando se veía que el surgimiento de este neoliberalismo estaba dando efectos positivos pero las empresas y estaba provocando una mayor cantidad de empobrecimiento vino a fines de la década del 90 una crisis que afectó sobre todo al mundo asiático y al mundo que dependía del mundo asiático que era el mundo latinoamericano del pacífico y ese mundo latinoamericano también afectó a Estados Unidos aquí en Chile fue fuerte y esa se llamaba la crisis asiática entonces tenemos el neoliberalismo y de pronto llega la crisis asiática además de eso por el lado norteamericano a inicio del nuevo milenio 2000 2001 explotó una crisis económica conocida como la crisis económica de las .com es decir la especulación de las empresas electrónicas las empresas electrónicas como Yahoo como no sé AOL y empresas como de navegadores están obteniendo mucho pero mucha inversión eran empresas digitales que están obteniendo mucha inversión porque están creciendo mucho a una empresa digital le pagan por publicidad y si tiene un flujo de 200.000 personas al mes es decir 70.000 personas por cada 10 días 7.000 personas por día si 7.000 personas por día visitaban tu página entonces tu página recibía mucha publicidad la Coca-Cola pagaba por poner un logo en tu página web si tu página web recibía 7.000 visitas al día podías tener el apoyo de varios inversionistas que están depositando gran parte de su dinero en tu empresa para que tú tuvieras una página en la que fuese muy popular poner sus publicidades entonces empresas como AOL páginas muy recurrentes como Altavista que me servían para buscar otras páginas buscar contenido Yahoo en el que se creaban correo electrónico se recibían noticias AOL etcétera todas esas páginas están recibiendo fuertes inversiones porque generaban muchas visitas y por lo tanto había mucha necesidad de poner publicidad dentro de esas páginas así mismo aparecieron muchas páginas que prometían que también iban a tener la misma cantidad de visitas o más y muchos inversionistas pusieron dinero ahí pero esas empresas finalmente no cumplieron bueno todo el cumplimiento de esas empresas o toda la falta de cumplimiento de esas empresas llegó a una crisis que detonó en el 1999 2000 2001 ahí detonó esa crisis esa burbuja porque había mucho dinero en juego había mucha gente que estaba invirtiendo en esa página y de pronto la página dejaba de existir o nunca existió o nunca se aplicó o nunca dio el resultado que se esperaba y todas esas pérdidas se las tragaban los inversionistas y los bancos de los inversionistas entonces provocó una gran crisis y eso afectó a Estados Unidos entonces en Chile estaba la crisis asiática viene del 90 98 99 luego vino a nivel mundial o a nivel norteamericano occidental en la crisis punto com en el 2000 2001 ahí tenemos a la gente y finalmente desde oriente de nuevo vendría otro detonante porque la crisis del petróleo vino desde desde oriente que fue la crisis que provocó la caída del modelo keynesiano finalmente de oriente vendría otro detonante de crisis el atentado a las torres gemelas del 2001 que provocó también una crisis mundial porque provocó inestabilidad incertidumbre y como sabemos la estabilidad la certidumbre es el valor principal del neoliberalismo si se produce una crisis un atentado terrorista se produce inestabilidad no sabemos que va a pasar y por lo tanto los inversionistas empiezan a sacar su dinero del país eso provoca una crisis también entonces tenemos en el lapso de 4 o 5 años 3 crisis seguidas esta es la torre gemela todas esas crisis que provocaron problemas en el neoliberalismo porque todas las crisis mencionadas esas 3 que en 4 años ocurrieron 3 crisis dejaron claro que por más que el gobierno se mantenga en la oscuridad y en el arrancamiento de la economía los países sufrían el embate de las crisis provocando crisis e inestabilidad es decir por más que seguía las instrucciones de acabar con los planes sociales acabar con la inversión de dinero reducir la interferencia en la economía por más que hicieran eso las crisis igual llegaban las crisis igual sucedían y la gente se seguía empobreciando entonces que pasaba que al final se daban cuenta que el neoliberalismo no estaba funcionando sin embargo eso es poco comparado con lo que iba a pasar después en el año 2008 en ese año ocurrió la gran crisis subprime crisis subprime que es lo que es la crisis subprime se origina con una serie de medidas que vienen después del atentado a las torres gemelas tratando de rehabilitualizar la economía los gobiernos establecen que se tiene que fomentar el consumo y para ello se hace que los bancos puedan dar préstamos a bajo costo y eso implicaba que los bancos que antes pedían muchas cosas que te pedían muchas cosas a ti que tú certificaras que te sirvían de cantidad de suelos etcétera bueno ahora los bancos como tenían permiso para dar créditos más fácilmente no necesitaban más que tu root y te evaluaban y te decían ya bueno usted tiene un crédito pero si yo gano 450 mil pero no importa usted tiene un crédito tómelo antes no era así antes tenías que tener un sueldo arriba de 800 mil pesos tenías al menos dos años de trabajo constante en la misma empresa no tener deudas aparte pero después del 2001 los bancos a los bancos les permitieron que hicieran inversiones en gente que no necesariamente tenía mucha antigüedad en su trabajo o que no tenía ahorro etcétera y les daban préstamo créditos eso se va acumulando con los años desde los 2001 en adelante hasta que colapsen en el 2008 para el mundo eso es un fue un colapso tan grande que acabó con la economía de países completos de economías como España Grecia Portugal etcétera tuvieron problemas pero súper grandes y que no pudieron lograr superarlo y cuando tú no puedes superar esto el país termina en un colapso económico cuando tú vas al cajero a retirar dinero resulta que el cajero te dice que no puedes retirar dinero porque está todo el dinero congelado está congelado los bancos los bancos no hacen ninguna transfección etcétera eso pasó en 2008 y los países que no colapsaron quedaron en depresión en recesión es decir que la economía en vez de crecer se mantuvo o a veces disminuyó un poco la crisis se puede resumir así cuando el banco entregaba el dinero a la persona que no podía garantizar que iba a devolverlo entonces el banco decía esta persona a la que yo le di el crédito yo sé que esta persona no me va a pagar por lo tanto esa deuda que él me debe me va a afectar después cuando no me pague así que yo voy a voy a vender esa deuda a otro banco y ese y el primer banco llamaba por teléfono al banco número 2 el banco número 1 decía mira te tengo una deuda el banco número 2 respondía ah sí y son buenos pagadores o son malos pagadores el banco 1 decía son muy buenos pagadores el banco 2 decía ah ya ok te compro la deuda que ahora en vez de pagarte a ti me empiezan a pagar a mí y el banco 1 decía ok te vendo la deuda de ellos y así el banco 2 le pagaba al banco 1 el banco 1 recuperaba su dinero y el banco 2 no sabía que había acababa acababa de comprar las deudas de gente que no le iba a pagar generalmente se le echa la culpa a los subprime de la crisis pero la culpa la tienen los bancos que quisieron hacer negocios sabiendo que estas personas no iban a pagar a los primeros bancos al banco 1 entonces todos los bancos 2 cuando se dieron cuenta de esta situación se dieron cuenta que habían comprado deudas que nunca les iban a pagar y por lo tanto entraron en crisis y había dinero que no iba a llegar y se dieron cuenta que cuando hicieran el balance iban a tener una gran deuda entonces se fueron a quiebra y cuando se quiebra un banco se quiebran las empresas de ese banco se quiebran los clientes entonces se produjo una gran explosión una gran crisis económica encadenada crisis del 2008 y el negocio la deuda que nunca será pagada es de 5.2 trillones de dólares una cifra fíjense ustedes traten de pensar pónganse como es la rana rené y calculen el peso de su en la moneda de su país cuántos son 5.2 trillones de dólares eso es el total de la plata bueno no el total el estimado del dinero que hay en forma de deuda que nunca se va a pagar es fuerte muy fuerte en la cantidad de dinero que nunca se va a pagar la situación de la crítica bajo el neoliberalismo el pensamiento indica que en algún momento la crisis va a pasar así que no es necesario que el gobierno salvará a ninguna entidad y el pensamiento del neoliberalismo dice no te metas tu gobierno deja que la empresa que tengan que morir mueran que si tú las mantienes van a ser perdido de dinero no tienes que evitar que meterte en la economía pero la pobreza el desempleo le quiero a los bancos estaba volviendo crítica y se estaba superando el nivel de que se 29 de que tenemos ahí un caballero que tiene un cartelito que dice comence a los banqueros me imagino hablando con respecto a la gente que tiene hambre en las calles que ve que los banqueros los del banco 1 porque los del banco 2 quebraron del banco 1 son los principales causantes de este juego que hicieron con el sobre así que los de los gobiernos viendo todo este caos y destrucción y hambre y miseria y desempleo decidieron intervenir así que salvaron a los bancos le dijeron los bancos usted no tiene dinero para los para sus depositantes entonces nosotros como gobierno vamos a poner el dinero para que usted tenga y así usted no se vaya a la quiebra si el banco no tiene dinero para pagarme yo el gobierno coloco el dinero se mitigó el sufrimiento por medio de los subsidios apoyo monetario los desempleados y se invirtió en proyectos de construcción para generar empleo y promover el consumo si se fijan esas son medidas que suenan al quinesianismo por lo tanto en esa época tenemos con que hay dos posturas una que el gobierno no se meta en la economía que espere que la crisis pase o dos que se intervenga porque la gente no está viendo a las calles porque en el corto plazo hay sufrimiento porque en el corto plazo hay posibilidades de que sufra un movimiento socialista porque en el corto plazo hay posibilidades de que haya caos y destrucción entonces es pensar en el largo plazo o en el corto plazo y aquí en el caso de chile la crisis 98 se comenzó a sentir año 2009 con la disminución de las importaciones el retiro de alguna empresa y la disminución de la inversión extranjera así que michelle bachelet tenía que tomar la decisión o pensaba de manera neoliberal es decir que desejaba que la economía sucediera lo que tenía que suceder que la gente muriera de hambre o muera desempleada o etcétera o intervenía la economía apoyando a la gente tú tienes que pensarlo desde el punto de vista económico o desde el punto de vista humano y tienes que pensar en el punto de vista del largo plazo en el punto de vista del corto plazo entonces tiene que tomar medidas y en ese momento michelle bachelet era presidente de la república se realizaron programas de apoyo al desempleo que había subido un 10% y se reforzó el apoyo de instituciones financieras para garantizar los créditos es decir se apoyó a los bancos para que los bancos no quebran acá tenemos michelle bachelet y ella tomó la decisión bueno todo el equipo consiguió lo tomó la decisión de apoyar en esta crisis económica el gobierno tuvo que ocupar gran parte de los ahorros provenientes del impuesto a la industria del cobre además de apoyar con los ahorros destinados a estas crisis por lo tanto el gobierno no tuvo que imprimir dinero no tuvo que ver un préstamo al fondo monetario internacional al banco de mundial etcétera lo pudo solventar con sus propios ahorros eso no quiere decir que no haya pedido algún otro préstamo pequeño no haya tenido que imprimirse esta cantidad de dinero pero no tuvo que recurrir a instrumentos de manera fuerte para generar dinero en este caso tenía dinero ahora no se recurrió desesperadamente el banco central y se tuvo que imprimir dinero fue una victoria pírrica pírrica quiere decir que tanto el ganador como el perdedor bueno el perdedor pierde en la guerra pero el ganador en una victoria pírrica pierde mucho por conseguir esa victoria como si en una guerra tú luchas 100 soldados contra 100 soldados y le ganas al ejército enemigo pero a ti te sobreviven solamente dos soldados no te sobrevieron no te sobrevieron 90 no te sobrevieron 50 sino que te sobrevieron dos soldados mataste 100 y a ti te mataron a 98 y te quedan dos eso es una victoria pírrica una victoria que casi no es victoria que casi una derrota entonces fue una victoria pírrica sí porque se mitigó la primera ola de la crisis pero a costo de gastar casi todos los ahorros el siguiente gobierno con sebastián piñera como presidente tuvo que asumir el país con muy pocas reservas se habían gastado en mantener con vida a la economía y afrontar el terremoto del 2010 y eso le tocó asumir a sebastián piñera la reconstrucción del país lo cual puede ser una buena noticia porque genera el empleo que se necesita para construir para reparar para reconstruir se generan general empleo y ahí tenemos el caso por ejemplo de un puente que se cayó acá en chile en la zona centro norte del país coronavirus reafirmación del neocaynes ya vemos que con la crisis 2008 los gobiernos empezaron a hacer medidas a ocupar medidas neocaynesianas para tratar de solventar los apoyos de solventar las necesidades sociales los problemas sociales y seguir adelante es una manera neocaynesiana porque no tiene tanto crear una industria nacional sino que tiene el objetivo de apoyar a la gente en el corto plazo a costa de el dinero que se va a tener que imprimir o va a tener que pedirse prestado y con el coronavirus se reafirma este neocaynesianismo el coronavirus impactó fuertemente en la economía no es equivalente a una guerra o no hubo destrucción de infraestructura aunque en chile en el caso particular de chile si hubo una previa destrucción de estructura de infraestructura con el despertar social del 2019 con el estallido social en el que hubieron se llamaron metros se llamaron supermercados entonces ahí sí tuvo que haber una reconstrucción pero el coronavirus ha impactado fuertemente a la economía y eso implica que los gobiernos se tengan que meter en la economía para tratar de apoyar alejarse de la idea neoliberal de no introducirse la economía y esta vez si se tuvieron que meter en la economía para que apoyar al sistema económico y así pueden generar el apoyo a la población que está haciendo afectadas por las cuarentenas y por la ausencia de mercado del comercio tenemos por ejemplo ejemplo ahí de una calle súper transitada normalmente pero ahora está todo cerrado por la cuarentena entonces eso afecta a las pymes y es por eso que el gobierno llega con apoyo apoyo por el infe apoyo por los bonos de clase media por los subsidios etcétera esos apoyos son medidas keynesianas el sistema neoliberal diría el pensamiento neoliberal diría no 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 hay que hacerlo hay que dejar que empresas caigan por sus propias decisiones pero aquí vemos que las decisiones no son tomadas por una empresa sino que es un virus una pandemia y por lo tanto es necesario apoyar ese es el pensamiento neokinesiano de esta manera los gobiernos han tenido que apoyar económicamente a la población con programas de subsidio asignación económica rescate de industria empresa y bancas comerciales el debate neoliberalismo frente al neokinesianismo el debate actual radica en estas dos formas de ver la economía en estas dos formas de aplicar sistemática económica de todos sistemas económicos de estas dos políticas económicas cuáles son los problemas el problema es que se debe hacer el gobierno cuál es la postura que debe asumir una postura neoliberal una neo-kinesiana saliendo de acabándose la con el coronavirus acabándose la pandemia qué postura debería asumir mantenerse en el que el neoliberalismo o volver al neoliberalismo veamos cuáles son las dos perspectivas el sistema neoliberal aplicado en la teoría ha demostrado que la austeridad económica es decir la austeridad que el gobierno no gaste tanto no gaste que gaste lo menos posible permite la creación de un ahorro gubernamental que impide recurrir a la impresión de dinero o solicitud de préstamos internacionales teniendo por valor la sustentabilidad económica residualmente ha dejado clara una gran desigualdad económica y un abandono de los sectores más pobres además del surgimiento de monopolios donde las instituciones fiscalizadoras son corruptas o muy débiles por ejemplo en el servicio expuesto interno en chile es muy débil no puede aplastar ni morder a las empresas corruptas o a los monopolios le cuesta mucho por eso salió la fiscalía nacional económica la mayoría de los problemas económica de los denuncias económicas que hemos visto han sido producto de la prensa o de los panama papers son muy pocas veces las que hemos visto que una fiscalía aborde la temática a partir del servicio de impuesto interno que que diga que esta empresa está siendo monopólica o que está faltando el impuesto eso es muy poco probable entonces también hecha por suelo la idea de que las crisis se solucionan solas porque el coronavirus o la crisis subprime no se solucionaron solos hubiesen provocado décadas de pobreza miseria y desempleo entonces tenemos una perspectiva del neoliberal que demuestra a través de la historia que hay un beneficio a través del ahorro y a través del control de la inflación por medio de la del alejamiento del gobierno frente a la economía pero que a su vez ese alejamiento provoca que haya una desigualdad social y económica en cuanto al salario y también provoca abandono de los pobres y que la medicina y la salud y la educación además de que genera que los surjan monopolios y no te deje con protección frente a las crisis mundiales por otro lado el sistema neokinesiano aplicado a la historia ha demostrado que el gasto fiscal es un apoyo a la sociedad sobre todo a los más pobres en momentos en que las crisis económicas llegan y que administrando los recursos de manera mesurada y sin caer en populismo se puede generar un país cuyos habitantes tengan el dinero para mantener el flujo del consumo y el crecimiento de las pequeñas empresas es decir, eso es lo que hemos visto ahora, como el gobierno ha apoyado a la gente entregándoles a bonos, subsidios y cuando son de manera universal cuando no depende de cuanto dinero tu tengas, sino que es para toda la gente, para todo el root, todo el root van a tener ese apoyo entonces vemos como el sistema neokinesiano ha sido más práctico al momento de asumir el apoyo lo importante es que diga sin caer en los populismos porque sabemos que los populismos terminan haciendo que los gobiernos prometan cosas que no van a cumplir o que no tienen dinero para cumplir y eso nos daría la idea de qué va a suceder porque tenemos una postura negativa hacia el neoliberalismo y tenemos una postura actual que estamos viendo como el gobierno está apoyando dentro del neokinesiano y que está dando una visión favorable entonces, ¿qué va a suceder? ¿habrá consecuencias negativas al ingreso de tanto apoyo monetario a la población? hay que recordar lo que vimos en las primeras diapositivas que produjo la caída del que necesitamos fue el exceso de gasto fiscal de deuda fiscal del gobierno y de inflación producida por el ingreso monetario a la población ¿crecerá descontroladamente la inflación? ¿los gobiernos terminarán los programas de apoyo y volverán al neoliberalismo cuando termine la pandemia? ¿o caerán en el populismo con tal de mantenerse en el gobierno? ¿la gente estará consciente del gasto fiscal que significa mantener los programas de ayuda social? ¿o sólo quedará por manifestarse para continuar con el apoyo gubernamental? ahí tenemos dos formas la forma del gobierno que el gobierno diría sería una muy buena seguir entregando los bonos porque así nos van a reelegir nuestro candidato va a ser reelecto porque si nosotros decimos que vamos a acabar con los bonos entonces no nos van a reelegir y tenemos la otra opción que es de la gente ¿la gente va a estar de acuerdo con acabar con los bonos y los subsidios una vez que termine el coronavirus? ¿o va a manifestarse en las calles para que se mantengan esos beneficios? considerando que generan un gasto y generan inflación esa pregunta la vivirás tú y toda tu generación todos ustedes estudiantes que están ahora son los que van a vivir la situación de elegir a los representantes en el futuro en cuatro años más van a tener que tomar las decisiones si van a seguir en el neo-cranianismo o van a volver al neoliberalismo o van a establecer otros sistemas económicos esa la vivirás tú y toda tu generación fin de la presentación y que estén muy bien